con Carlos Raudales desde Medicina Forense porque ha llegado el cuerpo de la menor que fue acribillada en Comayagua pero a propósito de menores de edad, está desesperada, sumamente desesperada una madre porque su hijo hace varios días ha sido reportado como desaparecido Nirvana Velázquez, adelante con el reporte Así es, muchas gracias compañeros, nos encontramos ubicados desde el campo de la Reina, el Funes con esta madre desesperada, ella es Doña Betty Estrada, su hijo de apenas 10 años de edad se ha perdido hace 15 días, el pequeño con nombre Francisco Javier Mesa ella nos relata un poco de qué es lo que ha pasado con su hijo, cuándo fue la última vez que la... Hace dos semanas, un sábado, fue la última vez que yo miré a mi hijo de ahí no lo he vuelto a ver, yo lo he andado buscando por todos lados, yo no encuentro a mi hijo y yo le pido al señor que me dé la revelación, quién tiene a mi hijo y a dónde está mi hijo y que no me le haya pasado nada malo ¿Usted tuvo alguna pelea que le haya orillado a él a irse? Yo no he peleado con mi hijo, nunca peleé yo con él ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Alguna teoría? ¿Será que se fue en la caravana? ¿Cómo se puede pensar? Señora, que saber si era que se lo habían robado para llevárselo a la caravana y yo le dije en el nombre de Jesús que no sea así y que mi hijo aparezca, le dije yo Sin embargo ya lleva varios días de búsqueda y todavía no da con su parada Ya llevo varios días de búsqueda, antes que él se perdió, yo no he parado de buscarlo y nadie me da ni una señal de él porque yo he andado preguntando por todos, ¿a dónde es que no me ha metido yo? Anduve por el Chiverito, fui al Dinán, anduve por todo el río del Mercado y yo tengo testigos con quienes han dado ¿Alguien le ha dicho dónde fue la última vez que vieron a su hijo? ¿Dónde estaba usted en el momento que desapareció? No, en el momento que él, digamos que se lo llevaron de ahí de la colonia porque el niño ahí estaba, el sábado ahí estaba el niño y ya cuando yo lo busqué hasta las 12 de la noche, el niño ya no lo oye y yo le digo que si alguien no tiene, que me solté mi hijo ¿Usted cree que alguien pudo haberse lo llevado o tiene algún tipo de enemistad? ¿Usted con alguien que pudiera haber...? No está con nadie, pero usted sabe que todo es posible Todo es posible porque yo he andado, mire, yo he andado hasta por todos lados ¿Dónde es que me han dado yo? ¿Cuál es el número de teléfono por si alguien lo ha visto y que nuestros compañeros en estudio nos apoyen con la imagen que hemos enviado de este menor de edad, Francisco Javier, con apellido Mesa de tan solo 10 años de edad, ha desaparecido desde la Reina del Funes y su madre, bueno, en este momento nos proporciona los números de teléfono por si usted lo ha visto para que se pueda comunicar al 99-85-43-37 también está disponible el 96-19-75-15 y el último número de teléfono es el 97-61-10-59 para que ayude a esta madre desesperada a poder encontrar a su menor de edad a su hijo, a su pequeñito que no logra encontrarlo como ya había mencionado, ha ido a varios lugares incluso hasta la morgue capitalina y no ha podido encontrarlo, ¿verdad? que las casitas, fui al Dinán y dijeron que ahí ya no estuviste sino que fue a las casitas Kennedy anduve hasta ahí por Casa Alianza, anduve que la muchacha de ahí me dio este papel bueno, muchas gracias compañeros, con este informe retornamos con ustedes a estudios principales esperando que haya noticias sobre este menor de edad desaparecido retornamos con ustedes